Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, se reunió ayer con 10 integrantes del grupo de empresarios de Nuevo León, con quienes comprometió apoyo para impulsar inversiones y también ayudar a la entidad. Lea también, Estados Unidos, se piratea a traileros mexicanos, fue una muy buena reunión, en muy buenos términos, extraordinaria. Hablamos de todo, del fomento a las industrias, a las empresas, la creación de empleos y el bienestar, dijo AMLO. Lea también, cómo evitar llamadas de promociones, Mattel cerró su fábrica en Nuevo León y Tijuana, Agencia Reforma, Juan Ignacio Garza Herrera, presidente de la CAINTRA, comentó a Reforma que apreciaron apertura del tabasqueño. Nos pusimos a sus órdenes, en qué podemos apoyar para hacer de México un mejor país, pedimos apoyo para el Estado y estuvo de acuerdo. Al encuentro asistieron también Raúl Gutiérrez, de Deacero, Armando Garza Sada, de Alfa, Enrique Zambrano, de Proeza, Federico Tousent, de La Mosa, Juan González Moreno, de Gruma, Adrián Sada, de Vitro, Tomás González, de Quizza, y Rogelio Zambrano, de Cemex, José Antonio Fernández Carvajal, de FEMSA, y Ricardo Martín Ringas, de Soriana, no acudieron porque estaban de viaje, en esta nota, y inversiones AMLO Empresarios de Nuevo León.